Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Simba 0000, jugando con Rukas y Mangel al Brawl Stars. Estoy ya cansado de imaginar, mis manos quieren que te desabroche, lentita en mi coche. Me arriesgo a pensar que me quedes un poco más de lo normal, soy un idiota, eso no va a pasar. Tus ojos nunca me van a mirar como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una diáula pero me ha llevado al cielo, porque me vas a probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, un solo baile pa' que veas que es verdadero. No, no, en verdad yo sé que todo lo que sube se aconciende pa' mí. Cuando vio tu story en verde me hace sonreír, pero sé que lo haces para verme sufrir. Baby, no hay otro hombre. Que te enamore, que te traiga flores, y que te dé besito de todos los amores. Te llene de party. Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una diáula pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, un solo baile pa' que veas que es sincero. Pero son falsos recuerdos de ti lo que tengo, esto no es normal. Estoy ya cansado de imaginar. Tus labios piden que te desabroche, lentito en mi coche. Me riesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal. Soy un idiota, eso no va a pasar. Tus ojos nunca me van a mirar, como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una diáula pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, un solo baile pa' que veas que es sincero. Lo que te quiero. Son falsos recuerdos de ti los que tengo, nena, no es normal. Estoy ya cansado de imaginar. Mis manos quieren que te desabroche, lentito en mi coche. Me riesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal. Soy un idiota, eso no va a pasar. Tus ojos nunca me van a mirar, como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una diáula pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, un solo baile pa' que veas que es verdadero. No, no. En verdad yo sé que to' lo que sube se aconciende pa' mí. Cuando vio tu estorín verde me hace sonreír. Pero sé que lo haces para verme sufrir. Baby, no hay otro hombre. Que te enamore, que te traiga flores, y que te dé besito de todos los amores. Te llene de party. Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una diáula pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, un solo baile pa' que veas que es sincero. No, no. Son falsos recuerdos de ti lo que tengo, esto no es normal. Esto y ya.